Miembros del ejército de Nicaragua a través del jefe del segundo comando militar regional participaron en reunión con ganaderos del municipio de Villanueva, departamento de Chinandega y con ganaderos del municipio de El Sauce, departamento de León, con el objetivo de escuchar los planteamientos y logros alcanzados en la lucha contra el abigeato. En el encuentro estuvieron presentes líderes productivos de las localidades organizados en Faganic, Azogavi y Azogaza. Hemos tenido muy buena relación, muy buen acercamiento con el ejército de Nicaragua y se ha venido trabajando no solo en lo que es abigeato, sino en todo lo que se refiere a seguridad en el campo. He tenido muy buena comunicación con el coronel Vladimir Martínez. La comunicación que he tenido con el ejército desde mi perversión es muy estrecha. Yo he recurrido y las veces que yo recurro tuvimos muy buenos resultados. El trabajo que se coordinó con el coronel Martínez, Vladimir Martínez, ya que en una ocasión, por ejemplo, tuvimos presentándose casos de abigeato e inmediatamente el coronel nos mandó presencia del ejército, lo cual se controló y muy buen trabajo apoyando la producción, cuidando los bienes del pueblo. No es la primera vez que las autoridades militares sostienen este tipo de encuentros de acercamientos con los productores. Recientemente se reportan encuentros en otras zonas del país como Matagalpa y Ginoteca. Marcos Medina, Noticias 12.